y la pelota no tiene dueño que no lo llame ya para su cumpleaños que le acaba de regalar una pelota han llegado muy bien a quedarse con la pelota hay peligro en el pase ojo se pueden poner al frente la pelota y sigue temblando el arco que cerquita estuvo el equipo de marcar de ponerse por arriba del marcador pero el arco dijo que no ¡Buen disparo! ¡Gal! ¡El talento! ¡Puesto de beneficio y a beneficio del fútbol! ¡Un gol a pura magia! ¡Un gol maravilloso! Así están las cosas señoras y señores ¡2 a 1! ¡Gran servicio pegado a la banda! ¡Es elogiable como este equipo aún perdiendo! ¡Siguen tranquilos, concentrados, buscando la ocasión ideal! ¡Lateral! Esto en cualquier momento se termina Mario pero lo que está arrancando es un resultado legendario no es una sorpresa es un sorpresón ¡Grompo si puede ser! ¡Ojo con este viene! ¡Viene! ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Señoras y señores, termina el ataque! ¡Se ha cruzado en la línea del disparo! ¡Ahí se lleva la bocha tranquilo! ¡Balón interceptado! ¡No han completado la jugada! ¡No han completado la jugada! ¡Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido! ¡Ya se repite! ¡Se aleja el peligro del área! ¡Han rechazado el balón! ¡Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra! ¡Anda y ve! ¡La pelota te está esperando! ¡Anda y ve! ¡No perdonaron en la contra! ¡Maravilloso! ¡Fantástica transición! ¡Este es un partido para guardar en el recuerdo! ¡Y un gol majestuoso! ¡Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo! ¡Puede ser la última oportunidad que tengan de ganar el partido! ¡Horrible el pase! ¡Hay que estar más atento! ¡Y ahí avanza con la pelota! ¡Se está vistiendo! ¡Esta pelota es del arquero! ¡Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido! ¡Y hasta ahí nomás! ¡Hasta acá llegó el ataque! ¡Se viene el saque de manos! ¡Ahí va, habilitado para definir! ¡Calentamos la garganta! ¡Empezamos a gritar! ¡A ver qué pasa! ¡Pega la pelota y que le pinza! ¡Y está! ¡Ya! ¡Ya! ¡Pero que iba a avanzar! ¡Pero que iba a avanzar! ¡Pero que! ¡Y puede ser el gol que le dé el triunfo! ¡Casi no queda tiempo en el reloj! cuando todos pensaban que iba para el empate este gol puede marcar esa gran diferencia están intentando empatarlo cuando se termina el partido jugada que no termina en nada y ya lo rechazaron fuertemente ese disparo que ve en la defensa ojo que no te pasa y ahora se lamentan los jugadores ya la reventaron Anderson perdieron el balón ahora tendrán que ir a buscarlo le han entregado 60 segundos más al partido le pega el arco Roboto en el traveseño siluato final y miren que hay que llegar a hacer partido en una cancha hostil en un ambiente en contra este equipo positivo vc